A veces amamos Dicen que en el amor todo se puede Que no existen barreras, que no alcance Porque en el amor también se sufre Se vive y se goza en el amor A veces nos miramos, sonreímos y platicamos Y quisiera decirle cuánto la estoy amando Pero siento temor dentro de mi corazón Que me digan que no, señor, usted se equivocó Es mejor vivir un mundo de ilusiones Y no recibir decisiones Seguir amándola en silencio Y llevarla en mi pensamiento Amor Hay amor en silencio Amor El que llevas por dentro Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor el que llevas por dentro Ese es amor con sentimiento Ya tuve Amor Hay amor en silencio Amor El que llevas por dentro Todos llevamos un amor Todos llevamos un amor Un amor por dentro Unos declaran su amor Y otros guardan silencio Amor 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 By Amor, hay amor en silencio Amor, el que llevas por dentro Me siento lleno de ilusiones Cuando nos miramos Cuando sonreímos Y a veces platicamos Amor, hay amor en silencio Amor, el que llevas por dentro Dicen que cosas del amor Todo se puede Que no existen barreras Que no alcancen ¿Qué te parece? Amor, el que llevas por dentro Gracias.